El mercado agropecuario, mejoramiento de la Interamericana Sur, centro de valor agregado y también la construcción de nuevos encinais y proyectos de empleabilidad son algunas de las acciones que se plantean para la región brunca. Gran parte de esos proyectos están plasmados en el marco del Consejo Regional de Desarrollo del Corea desde la región brunca, que quedaron incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022. Así lo manifestó la ministra de Planificación Nacional, María del Pilar Garrido. Pues entre un 60 y un 70% de los proyectos priorizados por el Coredes forman parte de este plan, lo cual asegura alineación, prioridad a nivel estratégico y contar con los mecanismos de seguimiento para que se puedan implementar de aquí al 2022. De respaldo político, de respaldo técnico y además ahora vamos a tener instrumentos adicionales para garantizar lo que el presidente ha nominado seguimiento feroz y poder contar con las obras en 2022. A más tardar. Son diversos, van desde el mercado de la región brunca, pasa por repensar el diseño de la ruta interamericana sur, pasa también por atender otros lugares de la red vial cantonal, por el centro de valor agregado, por Sencinay. O sea, son muchos y muy diversos que lo que pretende es atender la región de una manera más comprensiva e integral. Hay otros que el Coredes no tiene y que el Plan Nacional sí añadió en materia de capacitación, educación y empleabilidad que también contribuyen con esa decisión de desarrollo estratégico. La ministra Garrido presentó los principales alcances en una actividad llevada a cabo en la Casa de la Cultura en Ciudad Cortés. En la misma asistieron actores comunales, instituciones y otros de la zona. El objetivo era generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito regional y nacional, en armonía con el ambiente, promoviendo empleos de calidad y reduciendo la pobreza y la desigualdad. Me parece que ha sido una reunión muy importante. Realmente sentimos que este gobierno quiere hacer un trabajo en equipo con los diferentes sectores, con una instancia como el Coredes Brunca, que está constituida con representación de todas las instituciones que tienen presencia en la región, que se puedan aclarar dudas, que se pueda conocer de primera mano lo que se está planteando hacer. De ahí es relevante, ¿verdad? Sí, queremos ver buenos resultados a mediano y largo plazo. Nosotros tenemos que tener una sesión de trabajo donde ya podamos hacer un análisis más a profundidad y de ahí los CIR, que son los diferentes segmentos donde están agrupadas las instituciones que tienen presencia en la región Brunca, pueden recomendar al directorio algunos proyectos, algunas iniciativas que están ahí para que se vuelvan una prioridad para el Coredes Brunca y ese es el proceso que, digamos, continúa ahora. Algunas de las acciones que incorpora concretamente para la región son Creación del Centro Regional de Valor Agregado y del Mercado Mayorista Reducción de las emisiones CO2 en las fincas ganaderas aplicando el modelo NAMA Incorporación de nuevas pequeñas y medianas agroempresas suplidoras con cuota de mercado a través del programa de abastecimiento institucional. También la construcción de puentes y rehabilitación de la red vial cantonal. Modernización de los aerónomos de Golfito, Palmar Sur, Coto 47 y Pérez Celedón. Desarrollo de infraestructura social para pueblos indígenas. Implementación de los nuevos programas de estudios de lengua y cultura indígenas en la región. Desarrollo de infraestructura para la atención en salud y obras de mejoramiento en los encinais. Soluciones de vivienda para la clase media. Mejoramiento de la seguridad humana de los migrantes temporales Nube y Buglé. Construcción y mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable. Esta es la segunda exposición de las metas regionales de este plan. Anteriormente se realizó una en Punta Arenas y en las próximas semanas se realizarán actividades similares en otras regiones del país. ¡Gracias!